La Policía Nacional del Perú, a través de la Unidad de Seguridad del Estado de la Primera Macrorregión Policial de Piura, en coordinación con la Divopus Piura, la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Municipalidad Provincial de Piura, expulsó a 32 ciudadanos extranjeros que se encontraban en situación migratoria irregular en el país. Los migrantes, hombres y mujeres de nacionalidad venezolana y ecuatoriana fueron trasladados en un bus particular por la Policía Nacional hasta el puesto de control fronterizo Alamor, distrito de Lancones, provincia de Suyana, en la frontera de nuestro país con el Ecuador. Como parte de la ejecución de las resoluciones de salida obligatoria emitidas por la Jefatura de la Oficina de Migraciones Zonal de Piura, el operativo policial denominado Extranjeros Irregulares UCEG Piura 2022 se dio en diferentes puntos críticos de la ciudad, donde los expulsados no acreditaron su ingreso legal al país. El jefe de la Primera Macrorregión Policial de Piura, General Eduardo Rando Espinosa López, indicó que se reforzarán los mecanismos para identificar y sancionar a los extranjeros que vulneran nuestra frontera, ingresando de manera irregular a territorio peruano.